El día de ayer, la suspensión de las actividades, eso también trae aparejado que se suspenden los plazos de los trámites que puedan estar en ese edificio, donde están concentradas algunas áreas administrativas y las secretarías del Tribunal Superior de Justicia. Efectivamente ha sido para dar cumplimiento al protocolo de prevención que está vigente en el Poder Judicial desde principios de esta pandemia en el mes de marzo. Se le ha dado un poco más de difusión, pero en realidad es un evento más que tenemos. Hemos tenido otros en otros edificios donde tenemos actividad judicial, donde se ha activado el protocolo, luego de haber tomado conocimiento que había algún caso confirmado que justificaba la interrupción de los servicios para realizar, primero en relación al personal que puede haber estado en contacto, el mapa de contactos para ver después qué medidas sanitarias, sanitarias a adoptar, de aislamiento, de derivación a salud pública para realizar hisopado, y también para la desinfección del edificio completo, que es lo que estamos haciendo entre el día de hoy y mañana en ese edificio de calle Alberti 52. Nosotros desde fines del mes de mayo buscamos un equilibrio entre el trabajo presencial, cumpliendo todos los protocolos necesarios de prevención, según la capacidad máxima de cada oficina, de cuántas personas, manteniendo los dos metros de distancia y con la mayor cantidad de barreras posibles pudieran trabajar, volvimos al trabajo presencial, en esta etapa vamos a revisar la efectividad de todas las medidas de prevención que tenemos, lo fundamental sigue siendo el cumplimiento individual de todas las medidas de prevención, y que cualquier trabajador del Poder Judicial que siente que tiene síntomas o que ha estado en alguna situación de exposición a posible contagio, que inmediatamente lo ponga en conocimiento del área de salud ocupacional del Poder Judicial, para que en forma científica, en forma precisa y cumpliendo los protocolos que se han consensuado con la Autoridad Sanitaria Provincial, se adopten las medidas en relación a ese trabajador y a su grupo de contactos, y en relación a las instalaciones y al resto del personal del Poder Judicial.